Hola amigos, hoy desde trucos de cocina de mis recetas vamos a aprender a hacer un arroz suelto para poder disfrutar de ensaladas de arroz, de arroz a la cubana y de cualquier tipo de preparación con arroz sin que este quede pegado y pringoso. ¿Cómo lo hacemos? Muy fácil, es tan sencillo como añadiendole un chorrito de aceite a la olla donde vayamos a hacerlo, le añadimos un poquitín de aceite echamos los ajitos, los sofreímos un poquito, echamos el arroz, le damos unas vueltas para que luego no se quede pegado y la proporción de agua, dejamos hacer durante 20 minutos y el arroz nos saldrá perfecto y suelto para poder tomar con un huevo frito o como lo hemos preparado hoy aquí, con un aliño de vinagre de modena y unas aceitunitas. Y si lo queremos suelto cuando hacemos un arroz o una paella, el truco está en cuando echamos el aceite en la paellera, subimos el fuego los primeros 5 o 7 minutos y cuando ya ha hervido el aceite con el arroz, bajamos el fuego y dejamos el resto del tiempo de cocción a un fuego medio o bajo así conseguimos que el arroz quede suelto. Pero siempre, siempre, siempre tenemos que tener claro que el tipo de arroz y la cantidad de almidón que tiene cada clase de arroz va a afectar mucho a cómo sea el resultado final. Por eso, en el otro truco de cocina podéis ver los tipos de arroz y sus usos. Os invitamos a verlo. ¡Hasta luego, amigos!